¿Conoces a Alejandra Galicia? Sí, es una locutora, si no me equivoco, es muy buena. ¿Y qué piensas sobre ella? Bueno, que es una mujer con una capacidad muy alta para cumplir sus sueños, es una mujer que quiera sí o no siempre ha dicho yo puedo aunque le digan que no y siempre ha llegado a cumplir todo lo que ella se propone. ¿Y qué pregunta desearías hacerle? ¿Qué pregunta? ¿Qué es la que más la motivó a ser locutora? ¿Qué es lo que le apasiona? ¿Qué es el deseo que ella tiene por estar allí? ¿Qué es lo que ella siente al estar en ese lugar, al saber que ya está en vivo, que muchas personas lo están oyendo? Y bueno, yo creo que eso sería.